Hola, me llamo Juan Carlos y soy uno de los actores elegidos para el proyecto Crown. Ya sabes, la película Encerrados, más que ninguna otra, basada en hechos reales. Y vamos a hacerlo, pues, no en la playa, ni en el monte, ni en el campo, sino encerrado entre cuatro paredes. Aún no sé los guionistas qué papel me van a dar, ni cuál va a ser la temática de mi historia particular, pero bueno, sea cual sea, pronto la veréis en YouTube y en Facebook, aquí, en Proyecto Crown. Un saludo.